Nora tiene que pagar pronto, Valentina debe dejar de ayudarla. Capítulo 92 de Diseñando tu Amor. Hola amigos, bienvenidos a su canal, Madison Novelas. Espero estén teniendo un día super mega increíblemente espectacular. Yo soy Rob y en esta ocasión vamos a hablar de este par de temas que les comento en el título del video con relación a lo que vimos el capítulo del día de hoy, capítulo 91, y lo que podremos estar viendo de mañana, capítulo 92 de Diseñando tu Amor. Y es que en primer lugar tenemos que hablar de todo esto que hemos venido viendo con relación a Nora, amigos. Y es que desde la semana pasada simplemente se sigue saliendo con la suya. Ya logró hacer describir a todos lo de las fotos estas de Claudio, donde simplemente le dio algo como que para desmayarla, como si hubiera tomado mucho alcohol. Pero pues no fue así, pero lo que hizo fue aprovechar esta situación. Ya ven que le encanta tomar fotos y todo eso, pues ya lo hizo desde el día viernes. Y ya el día de hoy le estuvo confesando a Leonardo y Claudio. Al parecer sí cayó en el jueguito este de Nora. Y pues también incluso Valentina, donde ya se quería ir de la casa de Don Guillermo. Y donde ustedes en el fin de semana me comentaron que ya Nora tiene que comenzar a pagar, amigos. Ya está como que pues llegando al límite, ¿no? Esta Nora con todo lo que ha hecho últimamente. Porque pues Valentina todo lo que hizo fue para ayudarle. Y es lo que precisamente les comento en el título del video. En primer lugar, pues Nora, ¿no? Ya tiene que pagar pronto. Aún no sabemos de qué forma lo estará haciendo. Chance y si puede acabar en el bote. Por todo esto que ha hecho. Y los videos estos, ¿no? De Patricia que amenazó a Valentina. Pues si ya Valentina ya se va y todo eso. Pues sería muy probable, ¿no? Que realmente sí se cumpla todo esto. De que pudiera ir al bote, amigos. O que se quede sin nada. Porque todo este tema también de que Valentina es la hija de Don Guillermo. Se ha quedado como que en stand-by, ¿no? Todavía no lo han como que retomado. Y pues lo único que pedimos es que pues ya Valentina. Pues deje crecer a Nora sola, ¿no? Que caiga en sus propios errores. Que ya le den su merecido. Y que pues ya no la perdonen, ¿no? Que ya no le dé más oportunidades. Porque pues de esto debió haberlo hecho. Desde que se enteró de que Nora le dijo a Patricia. De todo esto de que se iba a ir con Ricardo. Pero pues simplemente no sucedió, amigos. Ya ven que le dio la cachetada y todo eso. Pues simplemente no fue suficiente. Porque luego pues ya la perdonó y todo. Y continuó todo, shalala. Pero pues tan solo el día de hoy. Continuó haciendo de las suyas. Al parecer nadie la va a detener en estos días. Y es que ya en la semana también. Pues vimos a Valentina. Pues ya sufriendo, ¿no? Ya le cayó pues básicamente el 20. Como les comentaba en el video. Dace unos días de que pues la regó, amigos. En ayudarle a Nora. Porque pues todo esto que le ha hecho a Valentina. Pues ya ha sido como que mucho. Y el sacrificio de Valentina. Pues es precisamente para que Nora, su hermana. Que pues ya sabemos que no es su hermana. Si no, Elena, pues no fuera a parar al bote. Y por tal motivo se casó ahí con Ricardo. Que también esta semana, por cierto. Ricardo tiene la oportunidad de reivindicarse ahí con Valentina. Porque pues ya sabe por un lado por qué se casó con él. Y por otro lado, toda esta dinámica que trae Nora. Ya que pues el día de hoy vimos que mientras le estabas diciendo a Leonardo. Pues Ricardo alcanzó a escuchar, amigos. No creo que lo haga Ricardo. Porque pues ya saben que el dinero no lo pueden tocar. Entonces hasta que no encuentre la manera de sacar el dinero de la cuenta de Valentina. Pues no le conviene que Valentina esté libre. Y la necesita ir forzosamente en la casa, amigos. Pero pues sí, básicamente lo que queremos es que ya Nora comience a pagar. Que Valentina ya por fin se dé cuenta. Y finalmente, ¿no? Que don Guillermo ya se entere de todo esto. De que Valentina posee su hija. Porque pues ya el día de hoy la doctora le dijo que está en riesgo de perder la empresa, amigos. Así que pues no se la pierdan el día de mañana. Y también nos vemos con otro video diseñando tu amor. Cuatro y media de la tarde. Si les gustó el video no se olviden comentar, compartir, suscribir. Activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise acá que publico un novio. Este es su canal, Madison Novelas. Y pues nada, amigos. Que estén teniendo un día súper mega increíblemente espectacular. Los espero en mi Instagram. Arroba Roberto Zuniga M. Para continuar platicando de la novela. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye.